Bueno, tuvimos una reunión, por la CAMPE que llevamos adelante, tuvimos una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministro de Gobierno, donde sacamos un compromiso para ir resolviendo, en reuniones posteriores, ir resolviendo los problemas, y en ese sentido creemos que la CAMPE ha tenido un impacto interesante, además del reconocimiento del Estado, porque los reclamos que nosotros llevamos eran genuinos. Ahora nos sorprende, no tanto, pero es de sorpresa que el gobernador nos plantee que nosotros fuimos a un planteo de ocio a la CAMPE. Se nota que no tiene la sensibilidad de ver que hay miles y miles de catamarqueños que viven abajo en los niveles de pobreza. Los compañeros no es que están al ocio porque quieren, sino porque no consiguen trabajo. Y esto lo dice un señor que ha trabajado durante toda su vida, gracias a que ha nacido en cuna de oro para sus padres, y en ese sentido pudo viajar a hacer ocio en todo el mundo, y estos compañeros que estaban ahí muchas veces no pudieron terminar ni la secundaria, no tienen vivienda, no tuvieron esto. Entonces, que alguien lo plantea así, es escapar de la idea, una idea de ética de alguien que se ha formado. El segundo problema de las declaraciones del gobernador es que quiere no reconocer el problema, quiere esconder por abajo de la alfombra el problema que tienen miles de catamarqueños, que es directamente la desocupación y el frío, el hambre que se genera gracias a la miseria. Y la tercera condición que uno tiene que decir, che, nos sentamos con los ministros a hablar, y ellos reconocieron que los reclamos que nosotros estamos llevando adelante son ciertos, y ahora la máxima autoridad a nivel provincial plantea que esto es un desconocimiento, es un error político grotesco. ¿Qué tenemos que hacer nosotros después de esto? ¿Volver a la CAMPE? Entonces, lo que nosotros planteamos, obviamente, como somos organizaciones, las organizaciones del movimiento piquetero, de la unidad piquetera, son organizaciones de buena fe y que quieren resolver los problemas, más allá de las declaraciones de este señor, nosotros lo que queremos, básicamente, es ir el lunes con el ministro de Desarrollo Social, responder los problemas que tenemos, y después seguir la lucha para poder conseguir. Es decir, el ministro de Vivienda no nos recibió, estamos exigiendo una reunión con él, porque si no, vamos a repetir la situación que pasa en Catamarca cada 15 años, que es una toma generalizada de terreno. ¿Por qué? Porque no se resuelve los problemas de los terrenos y de la vivienda a nivel general durante tantos años, por lo tanto, después colapsa. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros desde el pueblo obrero, desde el partido obrero, y también hablo, también creo, por toda la unidad piquetera, repudiamos la declaración del gobernador y planteamos que nuestra necesidad no es ir a acampar porque tenemos socios, sino porque tenemos necesidades urgentes y los planteos de él es desconocer esa necesidad urgente e intentando meterla por abajo de la alfombra. Muchas gracias.